Amigos Estilocatas, amigos del canal, visitantes del canal, yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a Estilocracia. Y quiero platicarles un poco de una regla de Jordan B. Peterson en su libro de 12 reglas para vivir. Extraña, e incluso el título es extraño, y dice acaricia a un gato. ¿Qué quiso decir con esto de acaricia a un gato? ¿A qué se refiere exactamente? ¿De qué habla cuando nos está sugiriendo que acariciemos a un gato? Porque lo que Peterson dice siempre tiene un trasfondo profundo, no es nada más lo que suena, incluso como medio raro o medio chistoso. Acaricia a un gato. Vamos a ver de qué se trata esta regla de acariciar a un gato. ¿Les parece bien? Amigos Estilocatas, es como siempre un gusto estar con ustedes y compartir con ustedes estas cápsulas que día con día presentamos para que ustedes tengan algo más de qué platicar. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y en esta cápsula vamos a hablar de la regla número 12 del libro 12 reglas para vivir de Jordan B. Peterson. Hay caos en el mundo, y ese caos viene en variadas formas y tamaños, en distintos niveles, tanto individuales, como familiares, como en grandes corporaciones, e incluso en niveles cósmicos. Sin embargo, ¿por qué el caos es tan intenso? Debido a que es el natural estado de todo. La entropía no es más que otra palabra científica de la fuerza degradante del caos que busca arruinar cualquier cosa y todo. Para ello, se requiere un esfuerzo y energía para establecer las cosas correctamente y ponerlas en orden. Una aplicación contundente y correcta de este esfuerzo y energía ayudará a mantener el caos lo más lejano en tu vida personal para hacer de tu vida pacífica y con objetivos. Por este motivo, es que hoy vamos a tratar la última regla del Dr. Peterson, en la que nos dejó en su libro 12 reglas para la vida, para ayudarnos a convertir este caos en orden. La última regla de Peterson dicta así, acaricia a un gato cuando lo encuentres en la calle. El punto aquí, estimados estilócratas, no es buscar cada animal acariciable en la calle o en el bosque e intentar darle una acaricia en la cabeza, porque algunos gatos son violentos y salvajes, así como hay perros que son animales de servicio, que es mejor dejarlos en paz para hacer eficientemente su trabajo. Esta regla entonces significa que las personas debemos parar lo que estamos haciendo de vez en cuando en algún momento y solo estar presentes en el momento para apreciar la belleza y la paz que está alrededor de nosotros. Siempre escuchamos en las noticias acerca de malas cosas en el mundo y olvidamos que también están sucediendo increíbles acontecimientos o descubrimientos como el acceso básico a internet, el agua limpia y mejores servicios de sanidad. Tómate el tiempo necesario para apreciar estas pequeñas cosas. Si ese video te está haciendo reflexionar o pensar de una manera positiva, síguenos para más contenido de crecimiento personal. No se te olvide activar la campanita para recibir las notificaciones. Continuamos. Peterson recomienda que dediques algo de tu tiempo para hablar y pensar sobre la enfermedad, tus problemas económicos u otra crisis y cómo debe manejarse todos los días. No hables ni pienses de manera negativa a menos que sea para hacer visibles tus defectos y cambiarlos. Limita tus pensamientos negativos. Si no lo haces, esos pensamientos te acotarán y todo se derrumbará en una espiral interminable de caos. Y esto no será de ayuda. Conserva tus fuerzas. Estás en una guerra, no en una batalla. Pues una guerra se compone de muchas batallas y debes mantenerte funcional a través de todas esas crisis o problemas. Cuando aparezcan preocupaciones asociadas con esas crisis en los momentos de alegría, calma o de trabajo, mantente firme y recuerda que esas preocupaciones las considerarás en el tiempo programado. Por ello, cuando salgas a caminar, presta atención a los gatos o animales que andan por la calle. Estas criaturas son un recordatorio de tan solo pocos segundos de que la maravilla de la vida puede compensar todo el sufrimiento inerradicable que la acompaña. Por esta razón, Peterson sugiere que acarices a un gato cuando te encuentres con uno en la calle. En resumen, la regla 12 de Peterson nos aconseja apreciar las cosas pequeñas y recortar estar plenamente conscientes del presente. Acércate al mundo con asombro. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Y síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Nos vemos en la próxima, estimados estilócratas. ¡Gracias! ¡Gracias!